Último momento Último momento Se reporta un hecho violento en la capital de la república han disparado contra una persona y además estaría capturado el responsable Mariel Arteaga, usted nos tiene los detalles Último momento Buenas tardes, César Mejía, nuevamente en este contacto le damos a conocer información de último momento a esta hora un tiroteo se ha registrado en donde una persona ha impactado, le ha dado dos disparos a un hombre identificado hasta ahora como Darwin Joel Cruz Palma según información de vecinos aquí en este sector vamos a consultar por acá, ¿qué fue lo que ocurrió madre? Cuéntenos Bueno, el señor este, no sé qué es lo que pasó pero él le disparó a Joel le disparó y él salió corriendo y se dirigió a esa casa y de ahí los familiares de él no lo quieren no lo quieren entregar a la policía y él ya casi iba prácticamente en estado de muerte ¿Usted lo conocía Joel? Joel es mi primo Es su primo, y cuéntame qué fue lo que ocurrió ¿Fue una discusión o qué fue lo que pasó? Me imagino que fue una discusión porque él antes vivía con la nieta, la hija de él y él ahí está viviendo con la esposa de él que se llama Ana él estaba con la hija de él que se llama Petunia y Petunia miró todo y ella no quiere decir y ella miró todos los hechos como fueron ¿Ustedes conocen a la persona que disparó contra Joel Cruz? Claro que lo conocemos, es vecino y él ahí vive lo único que uno le sé el nombre al señor pero él es el papá de Petunia y ellas no lo quieren entregar y nosotros exigimos que lo entreguen porque no es un perro al que le disparó Bien, Cecilia Mejía, eso es lo que podemos informar a esta hora como se puede apreciar, aquí están los elementos uniformados Policía Nacional que han reguardado han cerrado prácticamente toda esta calle en este sector para poder dar con la persona que supuestamente disparó contra este hombre que fue trasladado rápidamente en una patrulla hacia el hospital escuela con dos impactos de bala le repito el nombre de la persona se trata de Darwin Joel Cruz Palma quien recibió dos impactos de bala aquí en el sector de la Israel Norte Nuestro contacto a esta hora retorno con ustedes a los estudios